Música Las ferias del comercio son habituales cada semana en Chacaltaya, La Paz. Aquí se pueden encontrar productos de todo tipo a bajos precios. Dos o tres veces a la semana las calles de la ciudad se distinguen por la concurrencia de gente de todos los alrededores. Desde muy lejos llegan los comerciantes, sobre todo mujeres, que cargan en sus espaldas no solo a niños de hasta 5 años, sino también mercancías que pueden alcanzar los 30 kilogramos de peso. Es por eso que las enfermedades óseas y articulares y las deformidades son frecuentes en la región. En uno de los únicos dos hospitales bolivianos donde las consultas son gratuitas, porque las ofrecen solamente los médicos cubanos, estos padecimientos se atienden. Fundamentalmente son patologías del sistema osteomioarticular, es decir, de las enfermedades de los huesos, de las articulaciones, y entre ellas las más frecuentes son las artrosis generalizadas, la sacrolumbagia. El hospital está ubicado en una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, con solo 30 años de fundada, El Alto. También es la institución de salud donde más pacientes bolivianos atienden los médicos cubanos, alrededor de 500 cada día. Había desmayado, como dormido, así estaba el doctor. Por eso he venido a hablar al doctor. El doctor es muy bueno, me atiende bien. El cubano no me hacía. Otro lado me ha mandado mi hijo. Yo no quiero ir ahí. En el hospital de Chacaltaya, como toda la brigada médica que labora en el país, se trabaja sobre los protocolos médicos establecidos por el sistema de salud en Bolivia, que aunque no marcan grandes diferencias con los cubanos, se define como una atención primaria especializada. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.